Música Bueno, seguimos en este recorrido por Villa Carlos Paz y no nos podemos dejar atentar por los alfajores cordobeses y es una tradición, muchos turistas vienen a este lugar a comprar alfajores el dulce de leche es principal de los argentinos y los cordobeses lo hacemos bastante bien así que vamos a hablar acá con José para que nos cuente un poco acerca de las ventas José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, somos Alfajores La Quinta, le damos la bienvenida Bueno, muchas gracias, ¿cómo vienen las ventas? La verdad que vienen muy bien superando las expectativas por ahora una muy buena temporada con mucho movimiento de turistas así que contento por eso ¿Qué tienen para ofrecernos? Lo principal son alfajores pero ahí veo mermeladas también Tenemos alfajores, tenemos mermeladas en variedades tenemos sin tag, sin azúcar tenemos esta beche, licores, pan dulce, budines ¿Qué precio más o menos? Los surtidos de alfajores, tenemos 4.90 la docena de dulce de leche y fruta y tenemos las promos llevando por dos o por tres cajas tenemos el pack familiar que es el pack económico tres docenas por 950 pesos así que la verdad que un precio accesible para que la gente pueda disfrutar Si tuvieses que decir un producto estrella o algún lanzamiento para ofrecer, ¿cuál sería? Bueno, lo que tenemos muy bueno para recomendar es el pan dulce tenemos en promoción 4.90 así que se los súper recomiendo con variedad de fruta seca y fruta brillantada Me decían que durante el día de ayer y el de hoy ha crecido aún más el movimiento en comparación a la semana anterior Sí, esta semana ha aumentado más el movimiento de gente que la semana pasada así que bueno, superando la expectativa esperamos que siga así, sea una muy buena temporada El medio de pago de los turistas, ¿cuál es? ¿Dinero en efectivo o tarjeta de crédito? Generalmente por tarjeta, débito o crédito Vamos a ir a la bandeja y vamos a preguntar al compañero de José ¿Cuáles son los alfajores que está ofreciendo? Señor, buenas tardes ¿Lo invitaron con un alfajor me parece? Acabo de... Me acabo de invitar él Todavía no lo probé Pero con la pinta está muy bueno Muy bien, ¿de dónde? De Córdoba ¿Cómo ha encontrado la villa? Muy bien, mucha gente ¿Los precios? Y recién llego Pero... Hay de todo Hay de todo Bueno, muchas gracias Gracias Bueno, vamos a sacar un alfajorcito Permiso, ¿eh? Dulce de leche, ¿no? Dulce de leche Alfajor artesanal Bien Del 1 al 10 Imagino la gente te dice un 10 Un 10 siempre Muchas gracias Permiso Vamos a sacar este alfajor Y nosotros continuamos con el recorrido Aquí en Villa Carlos Paz Por supuesto Degustando las delicias cordobesas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!